Habrá que poner en la mesa ideas. Juntos pondremos en el centro del debate. Podemos encontrar coincidencias en la solución de los problemas que vive la gente. En el ámbito nacional e internacional. A enjuiciar el desempeño de los políticos, de los partidos, de los gobernantes. Con muchos contrastes. Se ha dicho que México podría ser la quinta potencia en el 2050, pero también se ha dicho que es un estado fallido. Ya en países de los jóvenes. Muchos de ellos interesados en la política. Son el presente, ya estamos llenos de jóvenes. Me parece que faltan respuestas, faltan soluciones. Junto con nuestros invitados en un debate constante.